Hola mis hermanos, como están aquí saludándolos, amigo Krim. En esta ocasión vengo a enseñarles cómo saqué la canción de Sweet Dreams. Esta canción también me parece que es ochentera. De hecho apenas también la empecé a sacar porque me la pidieron. Entonces espero que me pueda explicar un poco mejor. Para esta canción yo le puse ahí un... Bueno, obviamente ocupo un strings para la parte del solo. Y ocupo lo que es un sintetizador brass. Y un sintetizador brass, pero dice sow. Entonces no sé si algún efecto que puedan conseguir les ayudaría mucho. Esta empieza haciendo con do. Le hacen a do grave, luego siguen al siguiente do y empiezan con el otro. Va este... nuevamente lo hago despacio. Sería de esta forma. La canción de 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 la canción. La mayor parte de la canción Lleva lo que es Esa figura Pueden ir poco a poco Practicándolo Para que les salga bien Hay otra parte Donde va Nada más haciendo esto Este es el otro cambio que lleva Hay otro cambio Que va con un piano Que nada más le hace esto Luego le cambia este Luego regresa al mismo Luego nuevamente Luego es el mismo Pero cambiando de posición Y el solo Es empezando desde este Lo que es este si bemol Haciéndolo así Nada más que es rápido El primer solo Nada más es este Este solo Después sigue lo mismo Vuelve a empezar la misma canción Luego hacen otra pausa Y posteriormente Vuelven a hacer el mismo efecto La primera parte El solo Que la hacen Y luego Le hacen Empiezan desde este sol Cuando terminan acá en do Va desde este sol Lo aumentan Nada más que igual Como a mí ya no me caben las teclas Porque tuve que igual mezclar sonidos Entonces yo lo hago desde acá Luego hace otra vez Y así se la lleva Esa ya es la parte de final Lo van combinando A que más o menos Quede de esta forma Este Mis hermanos Ojalá este Ojalá me salga Y les pueda Les pueda Este Ayudar Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Esa es la pausa que les comentaba yo al otro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.